Ok Ale, sí, sí, sí con los saltos cuánticos, pero ¿cómo yo le puedo hacer para generarlos conscientemente en mi vida? En este video, Fabs, vamos a estar hablando todo sobre saltos cuánticos, compartirles algunas experiencias y no te quieres perder este video porque aplicando esta información puede ser de demasiado valor y poderoso para tu vida para que la transformes por completo si eso es lo que tú quieres, para que aprendas a generar saltos cuánticos no solamente ahorita y no solamente una vez, pero cada que tú lo desees y cada que lo requieras o sea, imagínate que cada que la vida llegue y te ponga una situación enfrente que no te esperabas tú ya seas máster y ya seas practicada en cómo generarte tus propios saltos cuánticos no te quieres perder este video y si tú ya no estás suscrito, te invito a que lo hagas ahorita mismo Bienvenido, yo soy Alejandra López, mucho gusto si no me conoces Ok, creo que por videos pasados y porque tenemos un tiempito hablando sobre saltos cuánticos un poco vago aquí en el canal sabemos que un salto cuántico en la física cuántica literalmente significa cuando un electrón salta de una órbita a otra Ahora, ¿a qué me refiero? Existen los átomos, ¿no? Tienen muchas órbitas y demás y dentro están los electrones Lo voy a explicar obviamente a grosso modo, no me voy a meter tan físicamente aquí pero para que se entienda supongamos que tenemos un electrón en una de las órbitas y de la nada, instantáneamente desaparece de esa órbita y aparece en una órbita completamente diferente sin haber tenido que recorrer en tiempo y espacio Esto dentro de la física cuántica se conoce como salto cuántico Entonces, como nosotros los humanos estamos conformados por átomos imagínate que estás en tu casa y pudieras así, de la nada, aparecer en, no sé, Nueva York sin tener que recorrer en tiempo y espacio tan solo dando un salto cuántico Eso es algo súper duper literal Ya estamos hablando de teletransportación que nos podemos indagar en eso en otro video Pero ahora, llevémoslo esto a nuestras vidas ¿Y cuál es la razón por la que he estado enfatizando demasiado el salto cuántico? Y no solamente el salto, pero el despertar cuántico también Que han visto que tengo videos hablando de eso por todas mis plataformas Y que es básicamente lo que estaba hablando, ¿no? Como no manchen, el despertar cuántico es lo que ha transformado mi vida y esto que lo otro Y todo tiene que ver y llega al salto cuántico ¿Qué pasaría si no tuviera que haber un proceso de paso uno, paso dos y paso tres para nosotros traer al frente, aquí al espacio, aquí y ahora Ciertas maneras de ser o emociones ¿Qué tal que no para absolutamente todo la vida se requiere un proceso? Que claro, no estoy diciendo que los procesos son malos o buenos para nada Simplemente, ¿qué tal que podemos nosotros elegir como cuando queremos que sea salto cuántico o cuando queremos que sea algo más progresivo? No sé si están conmigo hasta ahorita Pero les voy a poner un ejemplo Si han escuchado mi podcast Tal vez ya escucharon este ejemplo pero aún así lo quiero compartir por acá Que para mí es uno de los más grandes saltos cuánticos que di Muy random Para esto les quiero platicar un poquito más sobre transformación cuántica Que si vieron el video pasado sobre despertar cuántico y espiritual Estábamos hablando sobre cómo es que la física cuántica es una rama de la física Y la transformación cuántica es una metodología que creó una persona en donde combinó la física cuántica con filosofía existencial Y es en donde yo me estoy certificando como coach de transformación cuántica Entonces, transformación y la cuántica en general nos invita a filosofar en las maneras de ser ¿Qué tal que nosotros no somos nuestras maneras de ser? Y eso tal vez puede sonar extraño, ¿no? Así como que yo no soy quién soy o cómo, ¿eh? Pero lo que propone cuántica es ¿Qué tal que las maneras de ser simplemente están? Supongamos en algún campo, en algún espacio Simplemente están y hay de dos, ¿no? O nosotros usamos las maneras de ser O las maneras de ser nos usan Ahorita vas a ver por qué esto tiene todo que ver con generar tus propios saltos cuánticos Y te lo quiero explicar de esta forma en la que yo lo entendí Porque gracias a esto puedo hacer los saltos conscientes Creo que si no tenemos la información como clara Por lo menos para nuestra etapa humana en este momento Pues no pudiéramos, ¿no? El punto es que tú logres generar saltos cuánticos en tu vida Cada que tú quieras Que eso es todavía más poderoso, ¿no? Ahora pongamos algunos ejemplos de maneras de ser Por si todavía no me explico un poco sobre esto Alegre, emprendedor, enojón, egoísta, controlador, inseguro, optimista, arriesgado, amigable, poderoso, exitoso, honesto, analítico, procrastinador, feliz Todas esas son maneras de ser Tú inserta aquí, ¿no? Maneras de ser Ahora, la cuántica nos cuestiona un montón sobre ¿Qué tal que no somos fijos? Y esas maneras de ser que tú dices que así eres y punto Que así naciste O que por algo que sucedió en tu pasado eres como eres ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que hasta este momento simplemente has venido siendo usado por esas maneras de ser? Pero que en el momento en el que te haces consciente Puedes generarte un salto cuántico Empecemos por ahí Porque por supuesto que siento que puede haber diferentes como tipos de saltos cuánticos Que van como tal vez subiendo de nivel dependiendo como tú los percibas Porque todo es el significado que nosotros le damos, ¿no? Un salto cuántico, por ejemplo, para una persona que lleva toda su vida siendo controladora o perfeccionista No, es que yo soy así, así Por X o Y No, tal vez no sabe por qué O tal vez sí sabe por qué Por algún evento de su pasado El salto cuántico sería Que en el momento en el que tú lo elijas Te dejen de usar el control y el perfeccionismo Y que simplemente porque lo eliges en ese momento Y porque estás consciente que son maneras de ser externas a ti Y que tú las agarras para usar o no usar cuando tú quieras Se genera ese salto cuántico De un segundo a otro Les voy a poner otro ejemplo como para que se entienda un poquito Supongamos que está una mamá con su hijo, ¿no? Están en su casa y está feliz Está amigable, está sonriente Y de un segundo a otro El hijo se cae y se pega La mamá, así, de instante a otro Transforma sus maneras de ser a Preocupada Voy a suponer sobre esta mamá gritona No que todas las mamás griten cuando se cae su hijo Pero supongamos que esta mamá sí Preocupona, gritona, dudosa, triste, angustiada De un momento a otro se transformó Claro que ahí no fue un salto consciente Fue algo automático Y eso es completamente normal de los humanos O sea, constantemente estamos dando saltos Que es lo que les digo, los niveles Pudiéramos decir que son como mini saltos Obviamente cuando decimos Oh, wow, di un salto cuántico en mi vida Usualmente nos estamos refiriendo porque Nuestra vida se transformó demasiado De un momento a otro, ¿no? Y muchas veces esos son los saltos cuánticos Que nosotros estamos buscando hacer conscientes Y yo capto que esta información Para los analíticos, los lógicos Los razonables No va a tener nada de sentido Y justamente por algo esto es cuántico Precisamente porque venimos de un pensamiento Super fijo, lógico Todo tiene que ser explicado, comprobado Como si no estuviéramos flotando En una esfera que gira En medio de la nada Y todo esto que les estoy diciendo Fabs, no quiero que me crean Compruébalo Compruébalo por ti mismo No tome nomás mis palabras Como ya, verdad absoluta Empieza a aplicarlo tú también ¿Qué sucedió conmigo? Di mi primer conferencia Gracias a que decidí dar un salto cuántico consciente Y mi primer conferencia Enfrente de dos mil personas Me refiero Yo antes constantemente decía Yo soy penosa Yo soy tímida Yo no sé hablar en público Y eso es lo que me repetía constantemente Aparte son afirmaciones, ¿no? Pero entonces yo decía Así soy Y claro que me veía en algún punto No siendo de esa forma Pero entonces ¿Qué estoy esperando Para llegar ahí, no? Pues llega la cuántica Me cuestiona eso Y digo Hey Entonces Lo que me estás diciendo Es que yo puedo generar Mi propio salto cuántico Y decidir no ser tímida Ahí es donde yo digo Que yo sé Que muchas personas Entrené a decir así como que No, qué ridículo Qué ridículo Y pues exacto Si seguimos pensando Que es ridículo Cómo rayos Vamos a transformarnos Cómo rayos queremos Que las cosas sean diferentes Y seguimos creando La misma realidad Con las mismas creencias Checa esto Dije que sí A la conferencia Precisamente porque Yo estaba consciente De ok Nunca he dado una conferencia No soy profesional en esto Todos los demás speakers Y conferencistas Son profesionales A esto se dedican Soy la única que no Pero Como yo ya sé Que no soy fija Y las maneras de ser No me usan Yo voy a elegir En ese momento En el que me paran En el escenario Cualquier manera de ser Que yo quiera Y voy a comprobar Que sí se puede Entonces ahí me ven Voy a la Ciudad de México Estaba cero nerviosa Porque me acuerdo Que yo decía En el presente ¿No? Si ahorita me pongo nerviosa Y todavía ni siquiera Estoy en el evento Pues no No tiene caso Porque todavía no estoy ahí O sea súper consciente Estando en mi presente De todavía no estoy ahí Todavía no estoy ahí No importa No pasa nada Entonces yo ya no estaba Como en esta mentalidad De yo soy una persona nerviosa Soy bien nerviosa Me da pena Y quiero que me entiendan Fabs Que viniendo de una Ale Súper súper tímida De estar en un salón De 30 a 40 personas Y el querer participar Y el tan solo hecho De pensar en levantar la mano Ya me generaba Como cierto pánico Como mi corazón latiendo Sintiendo así en la garganta El latido de mi corazón Y porque yo así Llegué a transformación cuántica O sea en mi entrenamiento Básico cuántico Cada que yo levantaba La mano a participar Yo estaba temblando Y de hecho me limité A participar también Por lo mismo Dentro del entrenamiento Y sobre todo En el avanzado cuántico Ahí literalmente Hay un ejercicio De salto cuántico Consciente En ese preciso momento Así en vivo Entonces ahí fue Donde practiqué Y aprendí Sobre esto Entonces llega el día De mi conferencia Al principio Y estoy así Con la full energía Yo pues todavía no Me toca Hasta que me digan Total ya me llaman Me empiezan a poner El micrófono Y ahí es donde Es momento ¿Quién soy? Soy atrevida Soy arriesgada Soy profesional Soy un speaker Que es escuchada Y que da información Poderosa y de valor Soy segura En mí misma Y así me empecé A decir un montón De cosas Y yo Eso es lo que soy Ahorita Me vale todo O sea Para generar Un salto cuántico Consciente Fab Te tiene que valer Todo el pasado Y la evidencia O no evidencia Que tengas Sobre algo Y a qué me refiero No puedes ponerte A sobreanalizar Como Es que nunca Antes he hecho esto Yo nunca he traído Al frente Soy conferencista Profesional O sea Jamás he hecho eso No he practicado No estoy estudiada Pero yo siempre Me pongo nerviosa Enfrente de cinco personas O sea Eso no importa Que eso es lo que La cuántica trae al frente Eso es lo poderoso Y la razón Por la que hablo Demasiado de cuántica Porque ¿Quién nos dijo Que para todo Tenemos que estar Dependiendo del pasado? Sí Tal vez la psicología Sí Tal vez las evidencias Que tenemos Una y otra vez Del ser humano Y de nuestro cerebro Que tal vez Incluso muchos Podrían decir De la mente Pero o sea La mente ¿La mente dónde está? Acá arriba está el cerebro Pero la mente ¿En dónde es? En Pegasus Acabo de hacer un video Sobre los siete cuerpos Y de hecho La mente es todo Un cuerpo entero La mente simplemente está Y nada en contra De la psicología De hecho Amo la psicología Pero la cuántica Sí cuestiona muchas cosas Que para nosotros Es lógico Es obvio Incluso hay algunas cosas Que la cuántica Se pregunta como Hey ¿Qué tal que esto Tal vez no lo necesita Sanar de raíz? ¿Qué tal que lo puedes Generar como salto cuántico? Y aquí es donde Entro yo Ale Diciendo como Ok Para mí eso es un balance Hay cosas Hay cosas en las que yo digo Esto sí Sanar de raíz Y otras cosas En las que digo Hey no Yo me lo estoy inventando Puedo girar Y puedo dar un salto cuántico Aquí y ahora Sin estar atada al pasado Y a como crecí Y a lo que me pasó Y a lo que hice O a lo que me hicieron Es como nosotros Estás pudiendo elegir Verdaderamente Conscientes No elegir Porque la cultura Y la sociedad Ya nos dice Cómo pensar Y es por eso Que elegimos Lo que elegimos Si no realmente Tienes el panorama Completo Y sin importar Lo que un grupo De personas Digan No te vas solamente Por la corriente Como ves cerro Y eliges Por ti mismo Toda esta información Lo estoy diciendo Porque para generar Saltos cuánticos Conscientes Necesitas Eliminarte De los grupos De masas Allá afuera Que te dicen Que tienes que pensar De una manera Aunque sea algo Como positivo O sea Me refiero Aunque sea algo Que incluso Les ha funcionado Un montón de personas Ok Qué padre Puedes utilizar eso Cada que tú quieras Pero el separarte De los grupos Es convertirte En tu propio individuo Y conectar Completamente contigo Que para eso Te recomiendo Que veas el video anterior En donde hablamos De la intuición Y de estar conectado 100% contigo Y así manifiesta Totalmente sin esfuerzo Y claro Que esto no se vea Como hay que separarnos De los demás No, no, no Al contrario Hay que conectar Pero de una manera Diferente En la que pensamos Que es conectar Ahora Hablemos de estos Saltos cuánticos Que no son como que De un segundo a otro Aunque en realidad Sí, pero ahorita Lo explico Supongamos que tienes Una etapa de tu vida Y voy a poner un ejemplo De tiempo Como para darme a entender Enero del 2022 A junio del 2022 Y julio 2022 A diciembre de 2022 Supongamos que esas son Dos etapas muy diferentes De tu vida En la que tú Ves todo el panorama Y dices Wow Hice un salto cuántico De enero a junio Y de junio a diciembre Simplemente por la perspectiva Que tú tienes De todo eso alrededor Ok Tal vez tú ahí dices Cómo va a ser un salto cuántico De un momento a otro Si yo tuve que recorrer Todo este espacio y tiempo Para que se generara Hablemos del ser Hacer Tener Les voy a dejar este video Si se quieren adentrar Un poquito más En donde hablamos Más a profundidad No más que aquí Lo vamos a estar viendo De una perspectiva Tantito diferente Nosotros siempre pensamos Que tenemos que hacer 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 Para llegar a tenerlo Entonces que si yo quiero Ser millonaria Tengo que pues tener Una empresa millonaria O tener millones Para después serlo Pero entonces cuántica Llega y dice ¿Qué tal que primero Tienes que ser Y dar un salto cuántico En el aquí y en el ahora Para después simplemente Colectar la evidencia De lo que ya eres Es decir Que esto se va muchísimo A ley de la atracción O sea ¿Qué tal que actúas como sí Y que te conviertes En esa persona Que requieres ser Para que atraigas el deseo Porque en el campo cuántico Ya existe En el campo cuántico Están todas las posibilidades Pero entonces tú Te alineas en la frecuencia Y el deseo se materializa ¿No? Entonces yo me he dado cuenta Con el ser hacer tener Que al yo dar saltos cuánticos En maneras de ser Mi hacer Es totalmente diferente Porque les voy a poner Un ejemplo Como súper obvio Pero que tal vez No lo habían visto De esta manera Porque a mí me pasó Ok Yo soy una persona disciplinada Supongamos Que porque tengo Mil millones de años Siendo procrastinadora Y en el momento En el que yo doy El salto cuántico De en este momento Ya Soy Soy disciplinada Y entonces empiezo A actuar Empiezo a hacer Como una persona disciplinada Ahora mi hacer Es de una persona disciplinada Y es súper diferente El hacer de una persona disciplinada A de una persona procrastinadora ¿Cierto? Entonces ¿Qué viene del tener? Unos resultados Súper diferentes Al de una persona Disciplinada Y al de una persona Procrastinadora Entonces nosotros Nosotros podemos estar viendo Que el salto cuántico De procrastinar A disciplinar Fue como muy largo Porque lo estamos comparando Desde el momento En el que empezamos a hacer A el momento Del resultado Pero en realidad El salto cuántico Sucedió en el momento En el que dijiste Soy disciplinado Y te valió Absolutamente Todo Lo que tuviera que ver Con el pasado Y las evidencias De antes ¿Cuál era la evidencia? Que tú eras una persona Procrastinadora Entonces el salto cuántico Está mucho ahí Como en el no importa Que hayas sido O no sido antes Como por ejemplo Eso que dije ahorita El ejemplo de ser millonario Entonces ser millonario Antes de tener los millones Es como Les digo Para los lógicos Y los razonables Esto no va a tener Nada de sentido Pero para muchísimos Otros seres conscientes Sí Que es Ok Ahí te preguntarías Como por ejemplo yo Soy coach De transformación cuántica Que yo sé que Esos no son maneras de ser Son como más Afirmaciones en general Pero tú les traes Las maneras de ser Ahí es donde tú Te pudieras poner A hacer una lista De maneras de ser Y yo sé Me han preguntado Así como que Oye pero O sea nunca he sido millonario No tengo la menor idea De qué hace un millonario De cómo No qué hace De cómo es De las maneras de ser De un millonario Ahí es donde te las inventas Digo claro que puedes investigar Y ver videos y demás Pero Pero ahí es donde también Te las inventas Porque también No tiene que ser algo Demasiado específico Si un millonario Es arriesgado Seguro Aventado Sale de la zona de confort Está en paz Con la incertidumbre Es movido Es creativo Entonces tú Ahí te inventas Y entonces Basado en eso Simplemente Ok en este momento Ya soy Empiezas a actuar Como tal Entonces ese proyecto Que has tenido en la mente Que ay es que no sé Porque lo sobreanalizas Ups Ya no eres procrastinador Ya eres seguro Arriesgado Entonces lo vas a hacer Ahora El salto cuántico Consciente Por supuesto Sucede no nomás Cuando dices Que vas a hacer algo O que te vas a convertir En alguien O que las maneras de ser No O sea Se nota por supuesto En las maneras de ser Y en cómo te conduces Por la vida Eso es un verdadero salto cuántico Y creo que lo podemos ver mucho Por ejemplo Como No sé Voy a poner un ejemplo random también Pero Como en una relación tóxica Supongamos un hombre O una mujer Que está en la relación Y que se está dejando abusar Y pues simplemente Está siendo intimidada Está siendo víctima Está siendo Una persona sin amor propio Y ya Hemos visto esas historias ¿No? Que de un día para otro Es como Giran por completo Y es como Wow Yo no soy una persona Que tolera esto Es una persona extraordinaria Y atrás Mándale la chingada A la relación Y cambian un montón de cosas En su vida Esto y esto y el otro Eso es un salto cuántico Y muchas veces Sí Sucede inconscientemente Pero el punto de este video Es que los aprendas A generar conscientemente Entonces Se podría decir Que los saltos cuánticos Comienzan Y la raíz Está en las maneras de ser Porque de ahí Sale el hacer Y el tener Y pues El tener Es el recolectar La evidencia ¿No? De los resultados Y ahí es donde Más nosotros también Notamos esos saltos cuánticos Que por eso a veces decimos Ay me tomó como que un tiempo Pero tú ya estabas Haciendo El salto cuántico Ocurrió hace un montón Ahora Muy importante Para tú poder generar Saltos cuánticos conscientes Fab Que identifiques Cuáles maneras de ser Te usan Constantemente Porque Recordemos que hay muchas cosas Que pues son automáticas Están en nuestro inconsciente Precisamente O sea Como nosotros poder girar algo Que no tenemos consciente Entonces Puedes empezar a notarte Hazte consciente de ti De tu aquí y ahora Y también teniendo en cuenta Que todo es perfecto Ninguna manera de ser La vamos a catalogar Como mala Buena Correcto Incorrecto Es como Eso es pensamiento Como lineal Eso es pensamiento Del año del caldo Eso es pensamiento De gente hormida Aquí no catalogamos Como malo o bueno Las cosas Todo es el significado Que nosotros le damos Por ejemplo Hace rato dije Ah pues ser controlador Y perfeccionista Y da saltos cuánticos Y ya no Es como que Hay veces que ser controlador Es muy beneficioso Súper funcional Entonces Se trata de usar Las maneras de ser A nuestro favor Entonces empieza a hacer Como una listita Puedes hacer una lista O de la manera En la que tu cerebro funcione Que es como que Ok Voy a meditar Y voy a hacerme Súper consciente De las maneras de ser Para ver Qué maneras de ser Quiero traer al frente Para girar Si es que es algo Que tú quieres ¿No? Porque si se dan cuenta Si se ponen a ver Su vida Y lo que han vivido Y las veces En las que ustedes Consideran que han tenido saltos Sí o no Que ha habido transformación En sus maneras de ser Tal vez por como pensaban Porque empezaron a aprender Algo nuevo Y giraron una manera De pensar Y eso se convirtió En una manera de ser Y entonces El hacer Y el tener Y toda su vida giró Exacto Es muy loco Y demasiado poderoso Esto Porque esta info La pueden utilizar Para muchísimas cosas Imagínate que estás En medio de un argumento Una pelea Con tu pareja Con no sé Un ser querido Y en ese momento Te haces consciente De las maneras de ser Y los saltos cuánticos Así Giras tú No esperas que la otra persona Cambie Que haga nada Simplemente es como Aguanta Esto me está funcionando Esto me está empoderando Quiero tener la razón No quiero ser feliz Y en ese momento Giras Salto cuántico Sin importar el pasado Ni sobreanalizar Simplemente porque lo eliges Porque elijo Ser amorosa Y estar tranquila Entonces de la nada De estar como Muere Soy tranquila Soy amorosa Soy escucha Soy amor Soy paz Soy tranquilidad Ya dije eso Tan solo pónganse A visualizar En los momentos En los que ustedes Pueden utilizar esto Y si Tal vez ahorita En su panorama Está como Oh para esta situación Para esta Para esta Para mis sueños Para lo que quiero manifestar Pero dejen eso Fabs Cuando la vida Les ponga Alguna chingadera Enfrente Y lo digo de esa forma Porque la vida Es la vida Y la vida No tiene nada En contra de ti O en favor de ti Lo podemos nosotros Ver de esa manera Nosotros podemos Dar el significado De la vida Está a mi favor Siempre Chingón Pero también Uno como humano Podemos andar diciendo No la vida Siempre está a mi contra La vida es la vida Y venimos a experimentarla Con todos los sentimientos Todas las emociones Y hay piedras En el camino Y entonces Cuando venga esa piedra Ese obstáculo Y esté aquí Enfrente En tu cara ¿Quién vas a ser tú? Ahí es donde te vas a acordar De este video Te vas a acordar De esta información Y conscientemente Vas a dar saltos cuánticos Cuando menos los esperabas Cero forzado Simplemente Es Todas esas maneras De ser que ya se te vinieron A la mente Que tú siempre has dicho Oh esa es la mujer O ese es el hombre En el que me quiero convertir Así es como me veo En el futuro ¿Cuál futuro? Es hoy Fab Hoy conviértete en esa persona Hoy usa esas maneras de ser No necesitas evidencia No necesitas decir Oh es que mira Estudié aquí Vengo de acá Es que mis papás Es que tengo dinero No Solo úsalas Y créetela Volvemos a lo mismo Que hemos hablado Por años En este canal Y en el podcast ¿No? Créetela Actúa como Sí Ten fe Confía Entonces sí Fab No necesitamos A fuerzas Esperar A que algo suceda En nuestra vida Algo externo Para nosotros Generar un salto cuántico Podemos cambiar de realidad A otra realidad Aquí y ahora Solamente porque lo eliges Y exacto Para generar esa nueva realidad No puedes venir siendo La misma persona Que has venido siendo Ahí está el truco Que es lo que comentaba Hace rato Como que vamos en un ciclo Con las mismas creencias Diciendo eso no se puede Eso no es lógico No tiene nada que ver Y exacto Por eso seguimos En donde mismo Cuéntenme por favor En los comentarios Que captaron con este video Si se quedaron con un montón De dudas Está bien Porque es la primera vez Que hablo como más Profundo de esto Pero nos podemos adentrar más O sea Yo estoy al pendiente De sus comentarios Porque precisamente Ese es mi punto O sea Apoyarlos a ustedes A que les entre esta información Así como yo también La he captado Pues me ha transformado Por completo mi vida Y mis días O sea Mi aquí y ahora Mi presente Incluso la forma En la que ahora Yo decido fluir Con las emociones Es totalmente diferente Porque soy consciente De las maneras de ser Y es como cuando estoy En alguna emoción De baja vibra De alguna forma La agradezco un montón Es como si estoy Bien triste Enojada Es como Ay que rico Estar consciente Cuéntenme si a ustedes También les pasa Desde que pues despertaron Ahora también Sus emociones Están bien despiertas Y se dejan fluir Bien ricos Sin restringirse Ninguna emoción Sin ignorarla Sin resistirla Si quieren indagarse En las emociones Tengo estos videos De aquí Se los voy a dejar En la cajita de descripción Para que le den click Y se indaguen En emociones Si vieran El precioso rayito En este momento Si le pusimos Una escalera En lo que encontramos La torre perfecta Para él Vean lo que preciosura Recuerden suscribirse Y darle like Si no lo han hecho Nos vemos en el siguiente video Les mando un abrazo Y les deseo muchísimo éxito En todo lo que hagan Mua Mua Y le pusimos en la cajita de descripción